Madero se notó nervioso y pensativo durante la ceremonia, pero no soltaba la mano de Mireia, posiblemente para darse confianza y no echarse para atrás. Luego de casarse por el civil en las instalaciones de Marco, la pareja se dirigió a la iglesia Nuestra Señora Reina de Los Ángeles en San Pedro, para el enlace religioso. Ella recibe este anillo como signo de mi amor, de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy formamos una familia basada en el amor, en el respeto y en el apoyo mutuo. Nos sentimos muy satisfactivos, muy contentos. Y a partir de ahora vamos a ser uno solo. Adalberto le dio besitos a Mireia en varias ocasiones, a pesar de que el Padre todavía no llegaba a esa parte de la ceremonia. Mireia y el exalcalde de Monterrey mantuvieron un noviazgo durante dos años. Me siento muy contenta y muy bendecida por este gran evento y pues estoy con un gran hombre que voy a ser feliz por el resto de mi vida. ¿Cuántos fue el noviazgo? Dos años. Pocos políticos acudieron a la boda y solo se pudo observar a los panistas Fernando Margain, Tere García de Madero y a la exprocuradora Álida Bonifaz. De esta manera, Adalberto Madero comenzó una etapa de su vida que seguramente le sacará más canas que sus rivales en la política. Luis Besa, La Noticia, Televisa, Monterrey.